La existencia del Partido Liberación Nacional podría definirse en los próximos años. El partido está en un trance como nunca antes en sus siete décadas de historia. Lo inexplicable es que pareciera que hay dentro de Liberación más de un líder que no termina de entenderlo o que no quieren entenderlo porque solo los ocupa soñar con una alcaldía, eventualmente con una curul, o quien quita que no con la silla allá en Zapote. Están al borde del abismo y con toda la intención de dar un paso hacia adelante. Por primera vez en su historia, en el año 2022, Liberación pierde tres campañas. Una tras otra, tres humillaciones sin pausa. En la del 14, como ustedes recordarán, el candidato sorpresivamente renuncia semanas antes de la segunda ronda. En la del 18, el partido ni siquiera pasa a la segunda ronda. Y en el 2022, gana, le gana a Liberación, un candidato desconocido con un partido de papel. La pregunta es, ¿serán estas las tres primeras estaciones del Viacrucis de Liberación o las últimas tres? La expresidenta Laura Chinchilla, como ustedes recordarán, se fue de Liberación Nacional el año pasado y leo textualmente lo que dice doña Laura cuando se va de el partido. Luego de tres derrotas electorales consecutivas, Liberación Nacional sigue actuando como si nada hubiese ocurrido. Pero, peor aún, en vez de proceder a hacer una valoración honesta, rigurosa, crítica y participativa sobre su presente y su futuro, el partido entró en un estado de letargo y negación sobre lo ocurrido. Estas son las palabras de doña Laura. Paralelo a la debacle en las elecciones nacionales del 2022 están los resultados de las municipales del pasado 4 de febrero. Y para no perder mucho tiempo, de 58 alcaldías en el 2010, pasan a menos de la mitad, pasan a la mitad en el 2024, obteniendo sólo 29. Recibieron 100 mil votos menos que hace cuatro años. No ganaron regidores en seis cantones. Apenas alcanzaron el 15% de los votos en casi la tercera parte de los cantones. Y de los 30 cantones de las provincias de Limón, de Guanacaste y de Punta Arenas, sólo obtuvieron seis alcaldías. Semanas después, Antonio Álvarez de Santi advierte que Liberación no puede ganar las próximas elecciones del 2026. Propone una reforma integral del partido y que se hagan a un lado finalmente los viejos líderes para que entren otros nuevos, caras nuevas. Y también, lo cual creo mucha polémica sugiere, una alianza con otros partidos. No veo a Liberación Nacional ganando las próximas elecciones. Siguiendo con el mismo secretario general, el mismo presidente, la misma estructura que tenemos nosotros, yo incluido, todos ahí en el partido, y no abriendo espacios y buscando cambios, el partido va en una ruta de la desaparición. Las sugerencias de don Antonio, así como las críticas de doña Laura, cayeron en saco roto, como tantas otras. Muchos en Liberación podrán ignorar estas realidades, pero lo que no van a poder ignorar serán las graves consecuencias en el corto plazo. Nuestro sistema democrático necesita partidos fuertes, estructurados, más que con ideologías, con planes concretos y viables para encarar los gravísimos desafíos que sabemos que todos padecemos en el país, en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura. Partidos de verdad, donde se debatan de verdad, los problemas nacionales, no esos que operan como franquicias al mejor postor. Esta es una consideración muy personal. Durante siete décadas han sido más los aciertos que los desaciertos de Liberación Nacional. Opinión personal, reitero, con la que usted perfectamente puede discrepar, lo cual respeto totalmente. En lo que vamos a coincidir es que los errores de los últimos gobiernos y los indignantes casos de corrupción acumulados han herido de muerte una agrupación por la que hoy no están dispuestos a votar tres de cada cuatro costarricenses. Errores, corrupción, ausencia de nuevos líderes y el desinterés, pareciera a veces que suicida, de muchos dirigentes, tiene a Liberación hoy en estado de coma. Y hay que dejarlo claro, no es que de Liberación Nacional dependa el futuro de Costa Rica, definitivamente no. Ojalá fuera así, ojalá fuera todo tan sencillo. Pero eso sí, de su fracaso, definitivamente, el fracaso de Liberación Nacional también afectará nuestro sistema democrático. Y eso, precisamente eso, es lo realmente grave.